Ya estoy ready, ¿estás ready tú? Porque vamos a pasar por un mega análisis del reciente trailer revelación de Europa que hemos tenido y es impresionante sea así. Hice otro análisis el otro día, pero no analicé el otro montón de cosas por el que vamos a profundizar hoy, como el hecho de que hay múltiples piramidiones, la comunión que tienen los Vex con la oscuridad, la relación entre los Vex y los Exo, esa estructura creada por humanos, Kairos y Vex y cosas muy raras, ¿vale? Como por ejemplo, un easter egg resuelto ya por fin después de dos años, así que prepárate tu café o tú lo que sea, vamos allá. Sí, merchandise, ¿eh? Ahora ya no me lo quito ni para dormir, link en la descripción, pero pasemos a la acción. Bueno, antes que nada deciros que ya hice un análisis de este trailer pasando por encima y reaccionando con vosotros y pasamos por bastantes temas interesantes, pero voy a centrarme en algunos que no destaquí en ese vídeo y que creo que de hecho son más que interesantes, así que vamos allá. Antes que nada, sí, o sea, como os digo, no vamos a mencionar cosas que hemos mencionado, como las distintas estructuras de la oscuridad que podemos ver a lo largo del trailer. Vale, aquí veis lo que es algo muy parecido al Pyramidion y de hecho debería ser el Pyramidion. Lo vemos en otros planos e imágenes que nos han mostrado de Europa y sí, o sea, debería ser el Pyramidion. Os comenté hace unos días, de hecho hace muy poco, en uno de mis vídeos descubriendo, bueno, investigando cosas del pasado de Destiny, la historia original, arte conceptual tal, que originalmente el Pyramidion estaba diseñado para crearse en Marte, ¿vale? Y que pensábamos que igual todo lo que habían hecho en Nioh, al principio estaba pensado para ser parte de Marte, la parte de Marte que de hecho recortaron de Destiny 1, lo cual sigue siendo posible. El caso es que hay un dato de Lore en este mismo juego, quiero decir, es decir, de Destiny 2, no de Destiny 1, en el que Ikora nos explica que los Vex han recreado el Pyramidion en prácticamente todos los planetas, es decir, en montones de otros planetas, es decir, tenemos el Pyramidion de Io, el Pyramidion de Marte, que de hecho se puede ver en el Destiny 1 que podemos jugar hoy en día, ¿vale? Y luego tenemos el Pyramidion de Europa, y seguramente hay más, por lo que nos dijo Ikora, solo para destacar eso, es el Pyramidion. Ahora, ¿por qué el Pyramidion? Aún seguimos sin saber del todo los secretos del Pyramidion, ¿vale? A Asher Mir nos habló de ese lago radiolario que de hecho aparece en algunos artes conceptuales, ya lo hablamos hace un tiempo, es decir, que ese lago realmente existe, y creemos que está bastante relacionada con el origen de los Vex, pero al margen de eso creo que no hay ninguna otra teoría que nos lleve a algo más interesante que eso, que quizás podría ser el origen de los Vex, o quizás una puerta que conecte con los otros mundos, al igual que hay otros Pyramidiones, pues igual son como portales, pero bueno, dejando el Pyramidion a un lado, esta es la nueva casa, por cierto, o sea, obviamente es una nueva casa de caídos para los que no se lo hayan mencionado, luego hablaremos un poquillo más sobre ella. Esto es muy importante, o sea, ya lo pasamos así por encima el otro día, en plan Vex custodiando una estructura de la oscuridad. Hay teorías de que quizás es una estructura de la oscuridad relativamente abandonada, y los Vex se han adueñado del control de esta, pero sinceramente estoy bastante seguro de que los Vex están alineados, es decir, están aliados de algún modo con la oscuridad. Por cierto, esto es un nuevo tipo de enemigo, aunque parezca una arpilla por la forma en la que flota, esta forma inicial que tiene, tiene ataques totalmente distintos, como veréis más adelante en el tráiler, ya lo habréis visto igual en mi otro vídeo. El caso es que sí, es un enemigo completamente nuevo, ¿vale? Y de hecho hay más de uno que os destacaré a lo largo del tráiler. El caso es que es muy interesante la relación de los Vex con la oscuridad. No es la primera vez que los vemos, ¿vale? O sea, de hecho en el final de la campaña vainilla de Destiny 1, es decir, de la campaña principal, íbamos al Jardín Negro a destruir el corazón, el Jardín Negro que estaban custodiando los Vex, al que le estaban rezando también. Es decir, es como que habían encontrado una especie de comunión con la oscuridad, ¿vale? Es decir, un objetivo común o un valor, ¿vale? Es decir, que les pueden igual ayudar a lograr su objetivo. Y os recuerdo que el origen de los Vex, de la primera radiolaria que existió, fue en el origen del universo, entre la luz y la oscuridad, ¿vale? La luz creaba, la oscuridad destruía, y cuando se destruía ese resultado, al menos al principio terminó resultando en los primeros tipos de radiolaria que existen, es decir, los primeros Vex, por así decirlo. ¿Vale? Luego, ¿cómo se terminaron creando? Y eso es otra cuestión que, de hecho, igual terminamos respondiendo en la cripta de Piedra Profunda o en las instalaciones de Clovis Bray, porque más adelante veréis que hay un... Bueno, ahora os lo comento. En el caso de más estructuras de la oscuridad, vamos a ir parte por parte para no perdernos. Esto quizás podría ser un cage por la forma en la que está diseñado, pero comentándolo rápidamente. Luego aquí está Barix, con el símbolo de la casa del juicio. Personaje muy interesante, pero del que no voy a profundizar mucho más, ya lo hicimos el otro día. Como os dije, hay Lore en la carcasa helada, que es la que te dan cuando reservas Beyond Light, en el que nos explica que Barix está ahí, no estamos seguros si como prisionero o aliado de Ramis, es decir, si como enemigo, pero de todos modos sabemos que volveremos a verlo. Es uno de los personajes más interesantes de todo el lore. Luego, esto podría ser la cripta de Piedra Profunda, por lo que vimos en las imágenes preview, cuando nos hablan de la raid en la página de Bungie. Pero bueno, eso no es que nos vaya a llevar a ningún lado ahora, ¿vale? Pueden ser la cripta profunda o las instalaciones de Clovis Bray. Por cierto, esa ciudad enterrada de Clovis Bray es impresionante y ahora hablaremos sobre el mapa y lo inmenso que es. No sé si os habéis dado cuenta que es inmenso y también sobre un pequeño secreto de él que lo relaciona con un mapa que vimos hace la vida y que parece que han recreado con Europa. Por cierto, este símbolo que veis parece ser el símbolo de la nueva Casa de la Oscuridad, ¿vale? No estamos seguros de cómo se va a llamar todavía esta nueva Casa de la Oscuridad, pero como veis es bastante similar al de la Casa de los Demonios y es porque Eramis formaba parte de la Casa de los Demonios y de hecho trató de recrearla como aprendimos con la misión de Hora Cero, ¿vale? Estaba tratando de recrear la misión de Hora Cero. Ah, perdón, la Casa de los Demonios, ¿vale? Y bueno, parece que ha hecho una aún más cool. Oh, pausa, ¿qué vergas es este arma? Esto tiene que ser un exótico 100%, es decir, ¿qué otra cosa va a ser? No sé qué es, pero... Espera, ¿tiene una metraladora en la mano? No sé si es una metraladora o un fusil. Porque habría... Sería muy importante porque esto para mí parece un arma destructiva, pero si esto es una metraladora no es destructiva. No lo sé, no lo sé, pero se ve UPI, se ve exótica y hay que destacarlo. Luego, aquí vemos el símbolo que nos pusieron al lado de la incursión en la pantalla de... Que te habla de Beyond Light en Bungie.net. Pero bueno, es solo para destacar eso rápidamente. Quizás por ahí esté cerca la entrada de la incursión, quizás no. Luego vemos esto que no sabemos quién lo ha activado. Si quizás se ha activado solo, se ha activado por error, siguen haciendo experimentos de algún tipo o... No lo sé, pero es importante destacarlo. Nuevos aliados. Yeah, boy. Tenemos ayuda, menos mal. Ahora, justo después del mensaje de Descubre, la verdad, nos muestran aquí el lugar donde están creando los EXO. De hecho, aquí es donde se crearon los EXO, en Europa, ¿no? Y vemos cómo se crea el EXO, bueno, o el prototipo este. Y aquí un VIX. Que sí, en el otro tráiler supongo que lo paré en otro frame, no me di cuenta, pero sí, claramente es un VIX. Y a esto quiero añadir que hace años, de hecho, en cuanto pisamos Nesus, y esto es muy importante, tienes que ser un EXO para recibir este mensaje, nos dan pistas, por así decirlo, sobre que los VIX y los EXO están conectados de algún modo. Ah, creo que esta confluencia reaccionó a tu cuerpo EXO. Y luego se quemó. ¿Hay alguna conexión entre los EXO y los VIX? Eso no puede ser. Vale, es decir, siguen sin dejarnos claro el origen, o sea, la relación que tienen, pero a esto cabe añadir la pesadilla EXO que tienen todos los EXO, y que es muy extraña para ser de un EXO, de algo que supuestamente ha creado el humano, Clovis Brain, porque en esa pesadilla tiene que enfrentarse a todos sus seres queridos y gente a la que se ha encontrado a lo largo de su vida. No todos, pero la mayoría tienen que hacerlo antes de alcanzar la Torre Negra, que sueñan en esa pesadilla. Y eso es más parecido a lo que quizás podría experimentar un VIX, es decir, cargárselos a todos sin que le importe. No lo sé, no lo sé, pero bueno, hay gente teorizando eso y me gustaba destacarlo para ver qué pensáis vosotros. Pero definitivamente aprenderemos mucho más sobre el origen de los VIX, el origen de los EXO y quizás, bueno, de hecho deberíamos saber bastante más sobre que ir, porque incluso ahora os voy a mencionar un detalle muy interesante que lo relaciona y que no os había comentado antes. Por cierto, esto son estructuras que solo habíamos visto en la... Bueno, hasta ahora solo las habíamos visto... Wow, de hecho creo que también en el asalto de Mercurio, pero me parecen más relacionadas a Jardín de la Salvación, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí. Todos modos, más adelante sí veremos unos rombos rojos, ¿vale? Que son del Jardín de la Salvación. Pero bueno, vamos a ir parte por parte y vamos a pausar un segundo. Esto es importante. Han destacado por ahí, están teorizando, bueno, que obviamente este man va a tener una historia más importante y un lore más profundo que cualquier otro enemigo sencillo, ¿vale? Este parece ser uno de los prisioneros de los que habla la Carta Helada, que habla de tres principales prisioneros, también de Variks y de Ramis, ¿no? Entonces, probablemente cada uno de estos prisioneros que son de una casa de los caídos distinta vayan a tener una historia muy interesante. Quiero decir, probablemente similar a cómo presentaron los varones en los renegados, pero supongo que con una historia aún más profunda, más interesante, porque además se utilizan la oscuridad. Y este jambo, este man, solo tiene tres brazos. Y eso es muy importante para ser un caído, ¿vale? Porque eso significa que la han degradado de algún modo. Quiero decir, tendrá historia, ¿vale? Obviamente nuevos ataques de la oscuridad, ya lo mencionamos en el otro vídeo, tampoco vamos a pararnos mucho, pero sí nuevos tipos de enemigos, definitivamente. Acaba con el Imperio Oscuro, quizás este sea el nombre de la nueva casa de caídos a la que nos enfrentemos, el Imperio Oscuro. Es una idea. Aquí vemos a otro caído, quizás uno de los tenientes, por el diseño que tiene también, es decir, uno de los tres prisioneros tan importantes, que obviamente está utilizando los poderes de la oscuridad, ¿vale? Lo que significa que no solo el Ramis tiene los poderes de la oscuridad, sino que también el resto de caídos los tiene. Pausa un momento, a ver, ya lo habréis visto en otros trailers, y los veremos más adelante también. Este enemigo de aquí, que es súper parecido al del azote del pasado, la incursión que vino con la temporada de las forjas, es un enemigo que no habíamos visto antes de ese modo, ¿vale? Es decir, nos habíamos enfrentado a algo parecido, gigante, como jefe final de incursión, pero no como enemigo, así que hay que destacar eso. También que vuelven los tanques, también lo comentamos, ¿vale? Haremos otros shots. Vale, aquí está, fijaos en esto. Tenemos uno, dos, tres y probablemente más rombos, que son como entre Vex y de la oscuridad, porque solo los hemos visto en el jardín de la salvación, donde definitivamente los Vex también tienen una relación muy estrecha con la oscuridad, y esto me parece que es más pistas sobre que los Vex están, de hecho, trabajando con la oscuridad de algún modo. También, por cierto, tienen un rombo blanco encima de cada uno. No sé si esto tendrá que ver con la incursión, pero se ve muy interesante, y como os digo, más aún la relación que tienen estos Vex con ellos. Esto no sé si podría ser algún tipo de portal, destacando algunas cosas importantes que podemos ver por ahí. Pero sí, definitivamente los Vex van a tener mucho que explicar cuando lleguemos a Europa. Ahora, esto. Vale, o sea, no sé si, supongo que me lo habréis comentado, alguno vi por ahí, ¿vale? Pero no sé si la mayoría ya os ha empezado a preguntaros qué es esto. ¿Vale? Esto es un fragmento de la pirámide, no sé si lo llamaban espina, ahora no estoy seguro. El caso es que es un fragmento de la pirámide a través del cual obtendremos los poderes de la oscuridad. Hemos visto a Eramis con él, hemos visto a la desconocida con él, lo que nos hace pensar que supongo que también tendrá Stasis, ¿vale? Es decir, esperemos verla en acción también, y que tenga tiempo para explicar esta vez. Pero bueno, al margen de eso, esto parece lo más parecido a un espectro de la oscuridad. Porque para los que no lo sepáis, los espectros, además de revivirnos cada vez que manqueamos, también son esa especie de puente entre nosotros y la luz, ¿vale? Nosotros y los poderes del viajero. Así que esto probablemente es lo más parecido a un espectro de la oscuridad, que nos permitirá, bueno, servirá de puente entre nosotros y la oscuridad para obtener los poderes de Stasis. Y quizá comunicarnos con la oscuridad también. Está muy interesante, está más que interesante definitivamente. Y la forma en la que lo saca, la desconocida, la forma en la que aparece, o sea, es lo más parecido a un espectro de la oscuridad. Pensamos que el pescadito que la acompañaba también podía ser algún tipo de espectro de la oscuridad, porque estamos seguros de que la... Aquí por cierto vemos el logo claramente de la nueva casa, ¿vale? Y el nuevo enemigo. Y como os digo, está muy interesante todo esto extra que estamos analizando y que no comentamos el otro día, ¿vale? Quería profundizar más en estos temas ahora que se están comentando más en la comunidad, ¿vale? Hay más teorías por ahí. Estaba reuniendo algunos datos interesantes. Y bueno, no hace falta decir que esto es un nuevo enemigo, se lo mencionamos antes, de hecho, en este vídeo, ¿vale? Os lo comenté rápido que se vea por ahí. Es decir, esto casi que parecía un boss la primera vez que lo vi cuando lo analizamos el otro día, pero esto lo hemos visto varias veces patrullando esta estructura, de hecho, de la oscuridad que habíamos visto al principio. Y es decir, habrá más de uno, ¿vale? No es un jefe, es un nuevo tipo de enemigo que cabe destacarlo con nuevos ataques, ¿vale? No es una arpía, porque veis que se estira similar a como un Minotauro, parece una mezcla, un híbrido, ¿vale? Parece que había teorías por ahí sobre que podría ser otro tipo de criatura mitológica de la mitología griega, porque los Vex tienen mucha relación con la mitología griega, los Minotauros, las arpías y demás. Así que podría ser, también es quizás similar a Panoptes, pero dudo, no, o sea, no es el mismo tipo de Vex que Panoptes, para nada. Panoptes era más tirando a Hydra. Pero sí, muy interesante y más interesante aún el hecho de que hacen ahí patrullando las tierras de la oscuridad. Yo creo que están definitivamente conectados, ¿vale? Igual que lo estaba en el Jardín Negro, igual que lo estaba en el Jardín de la Salvación, que es el Jardín Negro también, pero bueno, en la incursión, ya sabes. Pues eso, creo que tiene mucho más que explicar. Y luego, esto ya lo mencionamos el otro día, definitivamente parece un portal, es un portal, ¿vale? No sabemos a dónde, ¿vale? Y no vamos a aterrizar exactamente a dónde, puede que sea la de la incursión, puede, no sé, ¿vale? Tenemos la estructura esta, Vex, que, yo qué sé, como que nos puede recordar al piramidión por la forma triangular, ¿vale? Pero, quién sabe, puede que esté en el piramidión, puede que no. El caso es que, algo que no está aquí el otro día, os comenté que esto parecía caído, ¿vale? Esta estructura aquí parecía caída. Ahora no recuerdo dónde he visto otras estructuras parecidas, creo que en el evento donde recoges Lumen. Y luego, aquí tenemos los ordenadores que hemos visto en las instalaciones de Clovis Bray, y también en la cripta de Piedra Profunda, al menos en lo que nos mostraron en la página de Bungie.net, este tipo de ordenadores los veremos ahí. Y esto es Vex. Así que tenemos, no sé, si la colaboración, o al menos la participación de los caídos, los humanos y los Vex en este portal. Y quién sabe si la oscuridad, y teniendo en cuenta que prácticamente todos estamos aquí, por lo que sea que se oculta bajo Europa, es eso rojo, porque no sabemos ni qué es, para ponerle un nombre, quizás esto nos pueda llevar a eso, al interior, a las respuestas que estamos buscando sobre lo que se oculta bajo el hielo en Europa. O quizás al interior de unas pirámides. O quizás al lago de la Articularia del Caballero Asher. Aún no, men. Pero esto, lo de que hayan caídos humanos y Vex trabajando como en el mismo portal de algún modo, o que haya participación e interés por todos, me parece muy interesante. Así que, ahí está, otro pequeño análisis. Ahora, a otra cosa. Ahora, aquí estáis viendo uno de los mapas que sale en el diario The Cave, ¿vale? Y que mucha gente está empezando a teorizar que tiene que ver con el mapa de Europa, y la frontera helada que iremos a visitar. Quedaos con esta imagen, también tendréis links, abajo en la descripción, por cierto. Y ahora fijaos en Europa. Esta es una imagen desde donde podéis ver casi todo el mapa, ¿vale? Falta como la punta de... De hecho, así podemos ver todo el mapa. El cual, por cierto, es enorme. Quiero destacar eso. O sea, es un mapa gigante. O sea, igual lo habéis visto por encima, os habéis preguntado un par de cosas. Por cierto, ahora pasaremos a donde creo que está el asalto, donde creo que está la incursión, Varix, la desconocida y demás. Pero, quedaos con la forma que tenía el mapa de antes, por el cual pasaremos una última vez ahora. Y la estructura que tiene esto. Esto es como la frontera, es decir, esto vendría a ser puro mar, por lo que hemos visto. Y esto parece ser una zona más helada. Y la forma en la que están distribuidas estas islitas, estos bloques de hielo, es muy similar. Y la forma general al mapa de antes. Aquí lo tenéis. Y de hecho, esto es un queche caído, parece. De todos modos, esto es un mapa que dibujaron hace muchísimos años. En el diario de Destiny 1, creo que venía. Creo que era el diario del libro de la isla del tesoro o algo así. De todos modos, como veis, la forma que tienen estos bloques. Esto parece un bloques de hielo. Y sí, o sea, esto parecía ser un mapa de Europa y parece igual, podría tener pistas o simplemente ser un guiño. Es decir, una pista, no sé. Pero creo que la relación es bastante clara y ya me diríais vosotros qué opináis, pero quería destacarlo. Ahora vamos a pasar muy rápido por puntos importantes, confirmados y otros que creo. Para empezar con los que creo, aquí creo que será uno de los puntos donde aterricemos. En las reinas de Ventide otorga el hogar de miles de colonos. Es todo lo que queda de la colonia de Clovis Bray. Y bueno, son las ciudades enterradas de Clovis Bray. O sea, un lugar inmenso para explorar, donde habéis visto los rascacielos y demás. Y este creo que es uno de los puntos no solo por la zona, es decir, por la intuición, sino porque aquí al otro lado, justo en el más allá, es donde encontraremos a una vieja amiga. Que se trata de la desconocida, igual que hemos visto en trailers, ¿vale? Y también la pirámide. Parece la primera pirámide activa que hemos visto hasta ahora. Aquí, por cierto, en el cruce de Caronte, será donde nos encontremos a Variks. ¿Vale? Es el punto de origen de una señal de socorro de Variks. Y el que sea de socorro, pues, nos hace inclinarnos más a que está como... Ahora no me viene la palabra. Es decir, que está como prisionero, quizás de uno de los jefes que hemos mencionado antes. Uno de los tres otros prisioneros importantes que estaban con Eramis. O de la misma Eramis, no lo sé, pero creo que será de uno de esos importantes. Y quizá tengamos que rescatarlo en una misión importante o en el mismo asalto. Pero no creo que sea en el asalto, personalmente. Creo que será una misión de historia. El asalto, personalmente, creo que se podría encontrar aquí. Es decir, en la zona del Piramidion de Europa. ¿Vale? No exactamente en el Piramidion, pero o en esta zona. O en esta otra de aquí arriba, ¿vale? En las ruinas de Ventith. Donde una de las ciudades de Clovis Bray. Hemos visto también bastantes instalaciones de Clovis Bray. Es decir, será bastante explorable. Y creo que quizá será en una de las escenas que hemos visto en el trailer. Hemos visto varias escenas de mucha acción. Quizás hay. Lo que creo, estoy bastante seguro, es que será aquí donde se encuentra la incursión en la cresta de Cadmus. Es decir, un paisaje nevado. Y la última ubicación conocida de las instalaciones enterradas de la exociencia de Bray. Huele a cripta de piedra profunda. Así que sí, creo que aquí será donde está la cripta de piedra profunda. Y donde se inicie la incursión. Creo, ¿vale? Son suposiciones. Margen de eso, pues eso. Aquí probablemente nos encontremos a la desconocida. Aquí a Variks. Supongo que aterrizaremos por aquí. El asalto no sé si aquí o aquí. Oye, molaría un montón que fuese en la pirámide. Aunque no sé por qué. Oye, quizás sí. Quizás en las imágenes que hemos visto de los Bex dentro de la estructura de la oscuridad. Era aquí. Y quizá ahí tome lugar el asalto. Ahora sí que estamos teorizando. Pero bueno, mola teorizar de vez en cuando. En fin, guardianes. Comentadme qué os parece todo lo que acabo de comentaros. Si habéis descubierto cualquier otra cosa que no haya destacado yo en este vídeo. Como os digo, hay bastante que analizar. Así que decídmelo en los comentarios. Dichos y guardianes, espero que os haya gustado este vídeo. Si os estáis preparando para el frío de Europa. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.